¿Cuán a menudo utilizas etiquetas? En la actualidad, el concepto etiqueta ha ganado un espacio significativo en todas las áreas de la vida. Las utilizamos para identificar, clasificar o valorar. En este día compartimos Etiquetas para reflexionar, de la autora Carolina Ramos. 365 reflexiones agrupadas bajo 7 etiquetas. Querido joven, descubramos la etiqueta para hoy. Excelente día tengas querido joven. ¿Cómo estás? Dios pregunta es la etiqueta para la reflexión de este día. Inspirados en Isaías capítulo 22 verso 16 que dice ¿Qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? ¿Qué labraste aquí sepulcro para ti, como el que en un lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? La meditación para nuestros jóvenes en este día se titula ¿Qué tienes tú aquí? Recuerdo que cada sábado solíamos con un grupo misionero salir a dar estudios bíblicos a un pueblo muy pequeño cerca de nuestra localidad. Se caracterizaba por ser un pueblo muy católico, con una gran basílica en la plaza principal, y no mucho más que eso. El resto eran casas en un par de cuadras largas con algún otro almacén, una radio y un cementerio. A la vuelta del cementerio vivía una anciana muy coqueta y vivaz. Había quedado viuda 20 años atrás y había decidido permanecer en ese lugar porque cada día iba varias horas al cementerio, a pasar la tarde al lado de la tumba de su marido. Lo extrañaba muchísimo, era lo más preciado de su vida, y todo giraba en torno a él, aunque ya no estaba. Llevaba flores a su tumba y se acicalaba para él antes de salir. Como no ha estado en su situación, no puedo saber cómo actuaría, ni soy consciente del dolor tan agudo que puede sentirse ante una pérdida así. Sin embargo, al pensar en esta pregunta que Dios hizo por medio de su profeta, reconozco que muchas veces nuestros mayores planes, anhelos, preocupaciones y tesoros se encuentran aquí, en el mundo. Como si lo más importante de nuestra vida, aunque sepamos que es pasajero o que ya lo hemos perdido en algunos casos, estuviera aquí e hiciéramos todos nuestros planes futuros en torno a esta vida terrenal. Como si labráramos en el lugar más seguro y promisorio de nuestra sepultura, o buscáramos construir casas en el lugar más resistente. Querido joven, Dios nos recuerda que aquí estamos de paso. Este no es nuestro hogar final. No deberíamos aspirar a acumular grandes famas y logros aquí. No deberíamos dedicar nuestros mejores ingresos a una tumba bien decorada. Jesús dijo, No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo capítulo 6, versos 19 al 21. ¿Dónde están puestos tus pensamientos hoy? ¿Dónde estás concentrando tus mayores esfuerzos? Aquí no tenemos nada, y nada nos llevaremos de aquí. Entonces, querido joven, oremos para poner las cosas en perspectiva este día. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Esperamos que esta etiqueta te motive a caminar cada día con Dios. Te esperamos en nuestro próximo programa.